¡Bambi! 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 ¡Mimicorubio! ¡Vámonos recios niños! ¡Ánimo! Quiero que todo el mundo entere a su pareja Esta noche el cutimix número uno, Colonia Romero Rubio Ciudad de México ¡Bambi! 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 ¡Estás en la sintonía de Rosamira! ¡Bambi! 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 Para la plaquita y el Cristo Ameca presente Esta noche para el catalán Esa chaparra Luis Parillona Elizabeth Mr. Choque Organización Pato Loco ¡Ao! ¡Dizad! Me divierto con la reina Viva en este ritmo con sabor Tienes tu cadera a tiempo Así iniciamos la hora de sol Como dijo el chavo Eso, eso, eso Los chamaquitos de la cumbia De regreso El gorro Peque Luis 50 Kevin, Fanny, Vianney La famosa Pau Y su pequeña Cate ¡Ándale! Esta noche para vos, Marihuana Los compadres del sabor Beto Mix Esta noche para el convoy Del sabor Sí, señor Ya llegaron mis ahejados Ya llegaron mis ahejados Todos El Kinder Locos Eca 5 Bueno Tres pollos Para Cristano El Comando Para Dianita Y el Perusi Sí, señor Para mi niño El Perusi Ahí va Para la doble C Chicos de la calle San Pedro Ameca Con la firma De la casa Y dice Y dice Y dice DJ Godin Para Producciones Terranova Muchas felicidades hoy Sonido Terranova Muchas felicidades De parte de dos dadas Sonido aviónico Hoy siempre Producciones El Jarro Sí, señor Ahí vamos Ritmo, ritmo Ánimo, señores Ánimo ¿Qué culpa tiene la Virgen? De ser tan hermosa ¿Qué culpa tengo yo? Por tener a la banda más famosa Pipers Locos, Jackie Rola Ese Chacal y el Chavas El Peligro Tempo Ese Galván y el Macaco Y su amor La Pequenita Erika Con un beso Al estilo To The Mix Adiós Salud para el famoso Costelas Salud Lucío Caribe Siempre bien Con el Tostanas Siempre Good Mix Ándale DJ Good Mix El Ocho Candela Ritmo Ritmo y chavo Dice Qué bonitas luces Qué bonitas luces Estamos en el equipo del famoso En cabina El Poder Del Ocho Candela Sí, señor Ahí va DJ Good Mix Déjame abrir para que llegue Dice Estamos iniciando, niños Esta noche para la gozadera Ya presente Sí, señor Ahí está la gozadera Un, dos, tres Un, dos, tres Ya estamos listos Otra vez Ahí va Ahí va Como me divierto Esta noche para la bomba Dale, guad Amor Tiene su cadera Demonita Por eso la va Como dice la Mexicolombia Esta noche para el lobo Y su pequeño gozadera Santiago Ameca, meca Para el concho Carol San Juan de Bucitlán Santiago San Juan de Bucitlán San Juan de Bucitlán Sí, señor Ahí va Guépate Guépate Regálame cinco varitos Estamos calibrando motores Ya Para los activos monquiquis Para el nariz Chayal Chabaco Para la sonrisa Hasta la mecha Esta noche con quién, señor Sí, señor No queremos un saludo Mucho menos una mentada Solo queremos que anuncies Nuestra llegada Organización Kings Del WEPA Hoy en este programa Y dice Ritmo Sa, sa, sa Estamos calentando Y calibrando ya La, 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 la La gozadera No está lloviendo Ni está tronando Usando un instrucción Con los faguares Que están llegando Para El balí Ese bugas Y el pequeño sombra Están llegando Esta noche con quién Si, señor ¿Todo listo ya? Ritmo 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 y sabor Mañana San Pedro Martín Un guacuerna bajito Allá con el coloso Pisis A la banda colosa Festejando con el DJ Woody Mix Nº 1 Sí, señor Ajá DJ Woody Mix Dominguito nos vamos A la mechuda Ahí nos ven en vivo A través de la W Radio Rumba caliente Woody Mix Desde la Merced Sí, señor DJ Woody Mix Ritmo Buenas noches, señores Si ustedes se diviertan Gracias a toda la gente De Sonido Famoso Hoy en cabina El The Number One 1, 2, 3 1, 2, 3 Ritmo Ahí va Ritmo Ahí va Ritmo 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 Aún DJ Woody Dominguito Tocantela Dice, dice Como dice el México Colombia Este es el mundo Mágico de los sonidos En México Esta noche Somos el Woody Mix Nº 1 Sí, señor Ahí va Ya se ve el tema Se va La Cosa Vera La Cosa Vera Esta noche Por la organización Guerreros En honor a nuestros señores De Guadalupe Y su tercer aniversario Bahamas Barrandillero Ulises Monroy Allí en la Cosa Próximo viernes 25 de diciembre Invitados Totalmente gratis Ajá Ya se va el tema Señores Se va El Oso Candela Se va Se va Se va Se va Se va Goody Mix El Oso Candela El Poder El Poder El Oso Candela Clasiquísimo Clasiquísimo Al estilo Llano Mandela Del Good Mix Nº 1 El llamo nos dice Los clarinetes Los clarinetes candelosos La noche La noche de hoy Ritmo 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 Sabor Esto huele a Apesta al peñón De los baños Y dice Ritmo Estás en la sintonía De la gozadera Ánimo señores Todo el mundo tomando su pareja Escucha como inicia el ritmo Y el sabor en este programa Ándale Yo no quiero pastel Ni gelatina Yo quiero un saludo A la mejor cabina Generalización Bonders El Psycho Berry El Mimoso El Perro Saludo para el púho Ándale Ánimo niños Ánimo Para los Starkings Este brote en Miranda Sonido Super Zombie Chino Pollo César Y San Borras San José del Rincón Esta noche con quien Si mi saludo sale por suerte Te prometo que te seguiré hasta la muerte Con la cumbia de Nadia Para Dianita Tres Pollos El Oso Commander Para Pape Güero Cristal La banda motivada La banda alucinada Para Sagi Cachas Para Amigo Chago Y el niño Peruzzi Dale más Peruzzi Esta noche para la organización Bandos Locos El famoso JC Mister Chonky Si señor Es el catalán Chaparra Luis Martillona Ándale 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 Ya llegamos Con una sola ilusión De portarnos con sonido Candela de corazón Organización Junior Y el famoso Porterito Para mi pequeña Kimberly Amor Pretita La niña sonidera Y su amor Sergio Amor 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 Besito al estilo Woody Mix Para Gustavo Y el Lomito Chino Y toda la gente De Tepantoquito Morelos Ándale Ándale Sí señor Sí señor Ahí va Para toda la super banda De la gozadera Esta noche Para el Concho El Caracol San Juan Tehuacitlán ¿Hay presente con quién? DJ Good Minutes Sa 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 Huepa Amor Recio Niños Este es el mundo Mágico Hoy Esta noche Para los compadres Del sabor Para Beto Mix Ese convoy Del sabor La 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 gozadera Estos candelas Porque somos El de number one El Woody Mix Lo de hoy DJ Woody Mix Huepa Huepa Aniversario De los casi guapos Felicidades Niños Ánimo El oso candela Regalame cinco varitos Más De sentimiento Y sabor Quinto De sentimiento Chico De sentimiento Me Lo de hoy Quinto É Y soy Y soy Con ritmo y sabor Esta noche organización casi guapos La mejor de hoy Esta noche con el de number one Si señor Esta noche para Moisés Ortiz Para Oscar, para Ana Karen Si señor De parte del famoso Ethermix Peñón de los Baños Próximamente 5 aniversario Organización Blankers Próximo 22 de septiembre Presenta Sonido Panes Sonido Caribe 66 Siempre con quien La gozadera La gozadera Se va Se va Ya se ve el tema Se va DJ Goody Mix Se titula nada menos y nada más Si te pudiera mentir La salsa en México Y dice Ahí está para la organización casi guapos Si te pudiera mentir La música del Guti Mix número uno Si señor La música de la Ciudad de México Y dice Y dice Repoizamos Ahí va Estás en la sintonía de la gozadera Si te pudiera mentir Ánimo niños Todo el mundo tomando a su pareja Y dice que dice Y suena que suena Todo va marchando muy bien Pero no es así Organización casi guapos Presenta al DJ Goody Mix número uno El oso candela la noche de hoy Es tu voz como este mismo Esa noche para la gozadera Oye como dice el sentimiento Oye lo Oye lo Cada vez me duele perder Este es el mundo mágico de los sonidos en México Ese es el espectáculo de sonidos famosos Y en cabina el Goody Mix número uno Oye lo Oye lo Cuando salimos De nuestras casas Te pedimos a la Virgen que cuide Nuestro sendero Para seguir viniendo A estos grandes eventos solideros Ya llegaron los Blinkers Aijados del parrandillero Y el sonido En sentido contrario A los seres Y el sonido Y el sonido A veces creo Que me necesito Oye como dice Sentimiento hecho música Niño Esta noche Esta noche El Goody Mix número uno Ándale Sentimiento tu mirar He hecho unos cambios en mi Pensando si te gustará Es imposible Es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte La, 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 la gozadera Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Esta noche Esta noche por la organización Nueva Sangre San Juan Tivo Sin Lo Organización PML San Pedrito Chimalhuacán Cada minuto que paso sin ti Se hace una eternidad Pero cuando estoy contigo Pero cuando estoy contigo El tiempo no importa Ya que más valioso para mí Eres tu Mari De muerte de Alberto Ortiz Y los compadres del sabor Policía, policía No te lleves a ladrón Mejor llévate a Mari Mi pequeño Luis Que se robó mi corazón De parte del catalán Organización Pantos Locos Este tema Le gusta A sonido de la ilusión caribe Para mi canal de tostadas Siempre producciones del jarro Y no invitaciones Esta noche con quien Y no su candela Si señor Pero nada soy sin ti Para la organización Barrio Campo Verde Es el Nelson Muriel Teo Chino Ah, los colores ahorita vienen De corazón Hoy con el oso candela Si señor Si estar contigo Significa morir Dejaré De vivir No quiero una vida sin ti Sin duda Prefiero morir Con amor, amor Ese es Zebra Y el amigo es Xander Andale DJ Goody Mix Ánimo Vámonos recios señores Ánimo Ya se va el tema Se va Como dice Que dice La gozadera La gozadera De amor Que estoy feliz Esta tarde Estuve estoy osando por ti Muero de amor Solo por ti Si pudiera Si pudiera De niños Nos juntamos Con el tiempo Una organización Formamos Ahora los sonidos Más chingones Apoyamos Solo por ti Ahí nos han visagado Los Blankers Si señor Se va Ya se va El tema Se va Que me muero Por ti DJ Goody Mix Vámonos recios señores Esto lo puedes bailar Disfrutar y a la vez Lo puedes dedicar Y lo puedes cantar Escucha como dice El sentimiento Con el Good Mix Número 1 Directamente desde La Colonia Romero Rubio Ciudad De México Y dice Y dice Hayat Si estás en la Sintonía De la gozadera Para regalarte Una mente suicida Para transformarte En una artillería Para protegerte Una vida Entera Amarte Para Nori Amor 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 De parte del Good Mix Number 1 Ahí va Para Yoa Y la famosa Yoselip Malditos jefes Barrio de las flores Y gente de San Pedrito Hoy Sé que no es una rima Es tu gente que te estima Tu gente que te valora Ya llegó la gente seguidora Organización Barrio Campo Verde Es el Nelson Uriel Leo Chino Para el Bonais El Conan El Tío Lucas Todos los puntos que faltaron hoy Para el amigo Kevin Esta noche con quien DJ Godim DJ Godim Godim Organización Casi Guapo Si señor Para el Pollo César Ulises Esas Brote de Miranda Y el Barz C4 Enix Cibonero Muri Bofito y Angelito Luque Huepa Tarzan y el Activo Plus Para Miguel Rodríguez Ciudanesa Toluquita la Bella Esta noche con quien señor DJ Godim Loso Candela Si señor Esta noche las arpas Del Loso Candela Para la gozadera Ahorita las buscamos Claro que yes Para la organización Barrio del Dragón Unos a Juato y Whisky Salimos Salimos Toluquita presente Y como dice Que dice DJ Godim Esta noche con la gente de Sonido Amopola Si señor Ahí va El poder De Loso Candela DJ Godim No te prometo el sol ni la luna Prometerte sería engañarte Pero lo que si puedo Es jurarte y quererte Y respetarte Por toda la vida De la hermosa Pebbles De parte de Samuel El famoso Piccolo R.S.F. Es juración Mi alegría Ya llegó el amigo Raúl Publicidad de Raúl Esta noche con quien Diva 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 La gozadera La gozadera Que llora Ticladito Que llora De Ticladito Que cortes de Ticladito El usuario de la Merced, Michelados el Capu, si señor Mi pasión y alegría Regálenme cinco pesitos de sentimiento y sabor Cinco pesitos de sentimiento y sabor DJ Godimus Un saludo para todos los de Nueva York Hasta Nueva York Esta noche para el famosísimo Chayal, ese chamaco Sonrisas, hasta la noche Equipos monkeys, puro peñoncitos Si señor, puro peñón de los baños hoy Para la famosa Reni, San Pedrito La Reni, la Reni Yo y Godimus El oso candela Esa noche muy especial para la organización Amapola Mi gente bella de Atenco, hoy presente Si señor Y es que eres tú, solo tú Es que eres tú, bonita Tú eres el amor de mi vida Siempre mis pensamientos, siempre mis sueños Mi pasión, mi alegría Tu olor lo llevo grabado en mi corazón Si después de esta vida volviera a nacer Solamente le pediría dos cosas a Dios Que mi madre volviera a ser mi madre Y no ser solidero de corazón El famoso Calimba Hasta me quita la bella Siempre con quien El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría La gozadera Esta noche para la mano de Toluca Saludos para los fomolusos primos Organización Speeders Niños sin amor Para el barrio del dragón DJ Wubby Mix Saludos para los primos Salinas Hoy en este programa Desaprendidos salimos Millos y Monet Así nos reportamos La bigate y Miki Tachi Joel Ese peludo y el poncho Palfazón Liz Marinsa Angie El lugar de de todos se mueve Meca Meca DJ Wubby Mix Ok señores hasta ahí Bonito tema con sentimiento Reitero para todas las niñas guapas Especialmente para la niña de los ojos bonitos Que ya nos acompaña Organización casi guapos De manteles largos hoy Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para unirme en tus abismos Inventándote Oye como dice Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Ánimo Vamos a bailar salsa niños Venimos directamente de la ciudad de México La cumbia con sabor La salsa con amor Mi saludo con procesador El famoso Lucho Su pequeño caer Organización Tropa Tropa Monera Puro Huehuecalco Y dice 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 Tengo un corazón de seda Para regalar una mente suicida Para transformarte en una artillería Para protegerte una vida entera Para amarte Para mi tóxica Mari De parte de Alberto Ortiz Sí señor Y siempre contigo Para gozadero Y esa mujer No quiero cigarros mucho menos mota Lo único que quiero Un saludo para los venenosos infieles De Cibanchita Yobas Pacier Regata Moreno De Cibondragón Siempre Al sonido Escorpión Esta noche con quien Y a la memoria de tu corazón Antes como el oso Después como el candela Ahora como Budi Mix La matos hasta la muerte Para Katy Gancito Canelo Ese mancho Botas Maza Miguel Para la hermosa Melanie Y el pequeño ángel San Peter Amecameca La noche deseándote Para hundirme en tu alma No somos de Egipto Ni de Grecia Somos los simbopadrotes Simbomaster Sanideros por naturaleza Ese gato mix Chisa huesos Pimbo Chisbapot Esos pequeños leos Palopito Y toda la banda De Mecameca No estás tú deseándome Con estilo activos Esos monquiquis Ese chapo Hasta la merced Esos activos Y el oso candela Hola, hola Buenas noches Budi Mix Adiós Y dicen Y dicen Esta noche para Organización Los estilocos Ah no Organización Los estilocos Gente bella de Amecameca Chukimula Norma Jenny Abeja Miki Roña Chipo Gasper Perguajo Y el Calipa Para Benji Lalo Mientras mis manos Cuántas manos Me acarician Saludos para ese Víctor Hasta San Juanito Para Víctor Hasta San Juanito Te pepulco Me apresente con quien La pasión Que cuerpo a cuerpo Nos cazamos Saludos para el Concho Caracol Ahí está su cantelazo Hasta San Juan De Bocitlán Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre Buenas noches Señores Ánimo Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándote Ánimo señores Mientras mis manos Mientras mis manos Mientras mis manos Mientras mis manos En el espectáculo Para hundirme Para hundirme Para hundirme en tus abismos Quikis Ese chavo Hasta la mechuda Activos Montiquis Y por qué me candela Allí en la noche Con estilo compadre Al estilo del God Mixto Número Cada día Cada noche Deseándote Mujer Cada día Cada noche Deseándote Ritmo Cada día Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Aniversario Casi guapos Esta noche El mundo mágico De los sonidos En México Esta noche El de number one Para toda la gente De la W Radio Si señor Allí en la W Radio Colonia Romero Rubio Deseándote Cada día Cada noche Nos buscamos Tú y yo cariño Por no estar solos Deseándote Cada día Ya se va a hundirme Para hundirme En el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Saboreándonos Tú y yo Cada día Cada noche Cada día Ya se va a hundirme Cuando nuestros cuerpos Se encuentran Disfrutamos Tú y yo El de number one This is a test Of the emergency Y ya se va a hundirme 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 Y ya se va a hundirme